El seguro social ha sido violentada. Aquí ha prevalecido por varias décadas la evasión, la subdeclaración en el registro de la planilla que afecta a la cotización de la caja, los subsidios obligados, por ejemplo, en el caso particular del Banco Nacional de Panamá. La morosidad. El problema de la pérdida de activos. Aquí todos recordamos la pérdida de proyectos de vivienda, de un piso en la institución en Aguadulce, etc. Hay que recordar además que la caja del seguro social se ha manejado como caja menuda de los gobiernos, pero también se ha manejado como garantía de respuesta a los déficits fiscales de este país. Y no negar los atracos y los sobrecostos. Incluso en medio del coronavirus, este ha sido un proceso recurrente que ha generado escándalo en la nación panameña.